El primer título nacional en toda la historia Hoy me desperté early para tomar un bus a algún lugar en el futuro ¡Feliz Año Nuevo! Sokasa es no solo investir en el futuro en Costa Rica, pero globalmente Esto es parte del trabajo hecho por el joven estadounidense Neb quien muestra por medio de imágenes lo bello que es Pérez Celedón Su permanencia en el cantón coincidió con la Navidad, recibimiento de Año Nuevo y además el triunfo de campeones del municipal Sus trabajos los comparte por medio de una página que creó en Facebook que está a su nombre donde tiene ya unos 3.000 seguidores ¿Pero quién es este joven que se está ganando tantos likes con sus videos? Tiene 24 años de edad, nació en Tailandia pero vive en Wisconsin, Estados Unidos Su primer contacto con Costa Rica fue hace 5 años cuando participó en un programa de Amigos de las Américas por medio del cual estuvo compartiendo en la Casa de la Juventud de Pérez Celedón Quedó tan maravillado con todo lo que conoce aquí y el gran cariño de las personas Pienso que para mucha gente es muy difícil encontrar algo que nosotros amamos algo que queremos hacer por toda la vida y ahora todavía estoy buscando lo que quiero hacer y pienso que esto es mi hobby, es para buscar algo que puedo hacer para el resto de mi vida Su intención es mostrar todo lo que existe, las maravillas que se ofrecen en diferentes lugares y por supuesto lo que hacen las personas, momentos especiales Porque quiero mostrar el mundo que especialmente a los jóvenes que podemos cambiar el mundo si queremos lograr algo necesitamos hacerlo y si quieres viajar tienes que hacerlo No tienes que tener todas las respuestas o todas las maneras para ganar la vida inmediatamente ahora pero lo que quiero hacer es mostrar a culturas diferentes Mi proyecto no es sobre mi vida, es sobre la vida de otra gente La intención de este joven es viajar a otros países como Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Tailandia, India y Kenia Sin embargo el factor económico es un asunto que tiene que analizar Que ahora todavía yo no sé, pero ahora tengo suficiente dinero para viajar por más o menos 6 meses a un año y pienso que en este tiempo puedo encontrar algo nuevo Con estos videos se espera que muchos turistas vengan a Costa Rica y por supuesto a este cantón de la zona sur Las turistas vengan para ver esas cosas de Costa Rica, porque hay mucha naturaleza bellísima aquí pero cuando llegué había bastantes personas y los chicos me mostraron cosas increíbles pues pienso que para mostrar científicos o ciencias o las cosas que yo he hecho en el pasado Este joven estudió biología regenerativa y daba clases en un acuario un trabajo que su mamá le pide que aún no deje para que tenga más recursos Las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos pues mi mamá me dijo que debo quedar en mi trabajo por más o menos dos años más para ahorrar más dinero Por ahora continuará con este proyecto que tiene, con el cual se siente muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!